En la ciudad de Oklahoma Se encontraba este animal Preñando unas yeguas pintas No pensaban que el caballo Nomás por su porte fino Fuera bueno en la pista Y cuando David dobió Y cuerpo en cojo era mío Lo compró y lo llevó al paso Depositó su confianza Al famoso Golden Boy Y resultados me ha dado Chico del Guampe y Monsigú Caballo con mucha fama En la Unión Americana Compas de la cuadra Asturias Son los que lo consiguieron Agradecidos por eso Lo mando para delicias En Chihuahua ha estado grande A la cuadra Cielo Vista Lo dejó en muy buenas manos Su entrenador de prestigio El compa Chalio Campos En el carril de Rosales Empezó a chorrear caballos Empezó a chorrear caballos Primero fue el caporal Después fueron otros dos Pero en la foto señores Solo salía algo el tiempo La chacha siempre en su lomo Su yoquí de cabecera Viaja siempre pa' montarlo Para ganarle a la socia Llego a de la cuadra calle Se vino solo el caballo También corrió contra el pinto De la cuadra la esperanza Un caballo muy ligero Luego lo reto el tres De cuadra ya mencionada Continuando el chorreadero Ya se despide el careño Continuando sus cuidados Porque vienen grandes tallos Y están listos pa' atorarlos Metanle mucho dinero Carreras y alas alado